Luego de varios meses de labores investigativas, las autoridades desarticularon la banda delincuencial denominada Los Palermos. Se han venido trabajando de manera importante y se da esta importante tarea después de una labor de investigativa de aproximadamente cuatro meses de trabajo con nuestro GAULA. En donde se capturan 15 personas por orden judicial en 15 diligencias de allanamiento. Es importante que se llegó a las viviendas en diferentes barrios de la ciudad y se judicializan estas personas por el delito de concierto para delinquir. Estas personas capturadas son los presuntos responsables de homicidios selectivos, tráfico de superfacientes, extorsiones y amenazas a nuestros comerciantes, principalmente acá en Valledupar. Frente a este caso es importante agradecer la información y el apoyo suministrado por diferentes fuentes y seguiremos trabajando con todas las autoridades, con nuestra alcaldía, con nuestra secretaria de gobierno, con nuestras autoridades, con fiscalía y con toda la comunidad por la convivencia ciudadana y la seguridad ciudadana en Valledupar y en todo el departamento. Los capturados responden al nombre de Samuel Arturo Becerra Narváez, de 40 años, alias Tío Samuel. Mayber Andrés Olivero Maestre, de 23 años, alias Mayber. Joiber Pedrosa, de 24 años, alias Joiber Osocio. Javier Adolfo Pache Cortés, de 24 años, alias Fucsia. Loraine Giseth Guerra Castro, de 24 años, alias Loraine. Coine Rodríguez Guillén, de 25 años, alias Guerrillo. Leder José Martínez Ramírez, de 31 años, alias Leder. Jaime Alberto Gutiérrez Piciotti, de 20 años, alias Jaimito. Ricardo Andrés Guzmán Córdoba, de 28 años, alias Máster. Edevis María Guzmán Córdoba, de 45 años, alias La Vieja. Jesús María Orozco Berrío, de 28 años, alias Nietzsche. Víctor Alfonso Vergara Guerrero, de 38 años, alias El Pele. Yesenia Chiquinquirá Villalobos Ferrer, de 43 años, alias Yesenia. Toledo Villalobos Brainer Alejandro, 18 años, alias Brainer. Y Oscar Suárez, de 27 años, alias Eduardo. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital, 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista, sencilla. Todas, con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.